Tenemos salarios que hoy oscilan entre los 15 y los 13 mil pesos, salarios por demás bajos y no se puede mediar justamente en promedio, por eso la federación hoy plantea la necesidad de un piso básico, empezábamos discutiendo en marzo con unos 30 mil pesos y lo hacíamos en conjunto con la educación, hoy el proyecto de ley presupuestal está hablando de que los recursos son otros, pero que al menos podemos llegar, si negociamos, a tener un piso de 20. Esto habla de una diferencia y está lejos de sentir que un 21% de ajuste en los salarios que ha tenido HACE sean realmente buenos. Nosotros estamos planteando un 7,69 en 3 años acompañando el crecimiento de la economía en un marco de una sala privada en un sector dinámico. El gobierno plantea que tiene que estar en un sector medio y por lo tanto lo que nos está otorgando hasta ahora son avanzados en esto, porque de cero pasó a otorgarnos 2, 1.25 en enero del 17 y enero del 18, queremos que todavía no alcance, es insuficiente. Es un tema de retórica de los números, para llegar al 90% desde 1, lo único que tenés que hacer es llegar a 2, si partimos desde salarios de los gobiernos anteriores de 4.000 pesos, sí, podemos llegar a las cifras, pero en ningún momento nosotros plantamos un tema de cifras. Cuando hablan también de que hay una minoría de médicos de la salud pública que están rezagados, sí, sí, esa minoría es un tercio de los médicos prácticamente que no ha recibido aumento en los últimos 5 años.